Lago Agrio, vive las fiestas del 13 al 20 de junio. Elecciones de reina, eventos culturales, deportivos, recreativos, expoferia, circuitos turísticos, show artísticos con grandes exponentes nacionales e internacionales. Landa, Gustavo Lara, Grupo Mapalé, Las Diosas del Vallenato, Charlie Cardona, La Sonora Dinamita, Lago Agrio, tierra de gente emprendedora, Vinicio Vega, Alcalde.